En el municipio ya se adelantan proyectos para implementar una ley expedida el 30 de diciembre del 2023 que se ha conocido como Chao Marcas de Gobierno, que busca precisamente establecer una imagen institucional e implementar medidas para la austeridad en la publicidad estatal. En la ley de Chao Marcas, la 2345, el municipio tiene que establecer una marca que va a perdurar en el tiempo, o sea, con el fin de evitar esos gastos innecesarios que tienen las administraciones cada cuatro años. Entonces establecemos un logo para este cuatrienio y llega otra nueva administración y establece otro, eso conlleva a un tema de cambios y diseños de lo que busca esta ley es evitar ese gasto que tienen las alcaldías cada cuatro años. Los urraeños están llamados a participar en la toma de esta decisión. Hasta el momento se ha estado trabajando con las diferentes comunidades y hay una encuesta para que usted ingrese y elija la opción que considere más adecuada en torno a la imagen del escudo municipal. Se hizo una digitalización del escudo, se hicieron dos propuestas finales. En uno hicimos el escudo digitalizado tal cual, sin ninguna modificación. Y una segunda propuesta donde hicimos unos ajustes técnicos desde el diseño. Se ha venido con una socialización y participación de las comunidades. Hemos también estado socializando con las juntas de acción comunal, con los directivos educativos y con diferentes personas. Y ahora abrimos un link donde es importante que la comunidad participe para que todos los urraeños puedan elegir entre estas dos últimas propuestas que se hicieron. El link para participar lo puede encontrar en la página Urrao Paraíso Vivo. Recuerde que, para que su elección sea tomada en cuenta, debe de suministrar todos los datos allí solicitados.